El director técnico de Chapus nos comentó cómo está la situación del Benito Juárez y los problemas que causó el no entrenar ahí durante la temporada pasada. Justamente eso, ahorita yo necesito, le decía yo, cómo puedo sacarle ventaja a la cancha si ni siquiera entreno ahí, ¿no? Nosotros tenemos nuestras instalaciones propias del club, pero es pasto sintético y es de unas dimensiones mucho más pequeñas que las del Benito Juárez. Entonces, quieras o no, cuando llegamos a jugar de local, pues no le sacamos ninguna ventaja a la cancha. Al contrario, no entrenamos ahí ni mucho menos, ¿no? Esperamos que este año, sobre todo la parte administrativa del club, haga el esfuerzo y entable las pláticas correspondientes con el Club Alebríquez para poder compartir algunos días por semana la cancha, pisarla cuando menos para poder cada que jugar de local, pues se conozca. Los muchachos realmente la sientan como suyo. Después de que la campaña anterior se jugara los domingos a las 12 del día, le preguntamos al Cape Ayala si habría modificación en el horario de juego para esta temporada. Estamos viendo opciones, ¿no? O sea, ahorita seguimos en el mismo horario. La propuesta estaba de recorrerlo a los menos 4 de la tarde, pero bueno, son propuestas. También no queremos en determinado momento, pues de la noche a la mañana, estar cambiando horario. No, ahorita elegimos este y bueno, trataremos de iniciar con este esperando, pues que la gente, al final el mayor de lo que queremos es ver más gente en el estadio. Entonces yo creo que de mi parte lo que podemos hacer es dar buenas actuaciones, ganar y yo creo que en el horario que sea la gente va a empezar a asistir un poco más. Por último, el director técnico de Chapus envió un mensaje a la afición oaxaqueña. Agradecerles por todo este apoyo que tuvimos el torneo anterior, desearles un feliz año 2016 y sobre todo, pues redoblar esfuerzos también para seguir apoyando este proyecto, todo este equipo, que todos, el cuerpo técnico y jugador estamos comprometidos a llevarlo a lo más alto en este torneo. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.